Ok, party people in the house Boricua colombiana, mexicana, 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 mexicana Puro pinche party Y arriba yo, mi papá y la chona Yeah! Everybody put your drinks on right now It's time to party! Party people, get your head dropped Put your waistline to the baseline Fuck! Oh, we're so just gonna put your thumbs up Let's do this Okay, let's get out of here Oh, we're so just going to drag out Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar Que te saquen para atrás, que te saquen a atentar, que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a abrazar ¡Ay, donita! ¡Ay, donita! ¡Ay, donita! A ver compa, pa' que se eche un pin tequilazo Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Y vámonos recio compa What you end up, what you end up, what you end up Put your hands up Hands up, hands up Hands up, hands up One, two, three Yeah Y te quipen We just dig some Arr stress Piné Did all you end up, what you end up, what you end up ¡SUSCRIBETE! 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 Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana A ver de cara, fresca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Música Música Barranquilla Música 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 Arriba México Puro party Un, dos, tres, cuatro Música 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 Let me see your head up Ok, I'm reloaded Go check the flow If you're just kidding Let me see your head up Let me see my head up ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Dale con Candela! ¡Fuego, fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Controlando Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Control, control, controlando Controlando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!